bienvenidos templarios y templarias a un nuevo vídeo de masaje en nuestro canal tenía muchas ganas porque hace mucho tiempo que no subíamos un vídeo sobre masaje en el canal y es que ya sabéis que últimamente nos están pasando muchas cosas así que no me parecía mejor zona para retomarlo que el masaje en los gemelos queréis saber por qué pues quédate a ver nuestro vídeo de hoy en el vídeo de hoy vamos a ver un masaje de gemelos pero un poquito más avanzado ya sois muchos los que lleváis un tiempo siguiendo nuestro canal así que quiero compartir con vosotros algunas técnicas un poco más específicas pero si llegas nuevo no te preocupes porque lo vamos a hacer paso a paso los gemelos son uno de los grupos musculares que más se afectan en todo el mundo son básicos para nuestro movimiento y los utilizamos muchísimo al caminar el gemelo es uno de los músculos que más se cargan en deportistas que realizan sobre todo bicicleta caminatas o carreras ya que es uno de los músculos que más van a mover en todo el ejercicio pero también se sobrecargan en personas o mujeres que lleven tacones o zapatos que afecten al movimiento de este es decir es un músculo que normalmente se carga bastante y seguramente pocos de vosotros os libréis de tener contracturas en él y qué pasa que el gemelo cuando te lo van a trabajar seguro que a muchos os ha pasado es bastante molesto duele o incluso da pequeñas cosquillas o molestias no deseadas así que vamos a hacer un masaje progresivo donde poco a poco vamos a introducir las maniobras potentes para que los soportes bien te ayude y te queden súper liberados así que no me enrollo más y vamos a ello como siempre para realizar los masajes lo primero de todo que vamos a necesitar es un poquito de aceite o un poquito de crema que nos permita resbalar en las maniobras y vamos a empezar con maniobras de calentamiento y de preparación que son más suaves y no llegan nunca al dolor pasaremos primero las manos yendo desde el talón recorriendo con toda la palma de la mano hasta llegar al hueco popliteo a la zona de detrás de la rodilla luego vamos a hacer este mismo movimiento pero pero ahora lo vamos a realizar con esta parte de la palma de las manos ejerciendo un poco más de presión ahora con las palmas de la mano vamos a hacer este mismo movimiento pero de manera transversal trabajando por un lado el gemelo interno hacia la cara interna y la parte del gemelo externo hacia la cara externa también podemos calentar el gemelo con dos maniobras básicas que son el digital y el y el profundo que es realizando una pinza con los cuatro dedos y el pulgar el cual lo podemos hacer abarcar también el gemelo interno y el externo o cogiendo los dos gemelos a la vez os recomiendo que estas maniobras las realicéis de manera lenta y profunda sobre todo si los gemelos están muy cargados o tienen muchas contracturas va a ser más agradable y eficaz esto forma parte del calentamiento y nos debería de llevar aproximadamente 5 o 10 minutos como mucho y ahora una vez que ya hemos calentado el músculo lo vamos a estirar para eso vamos a elevar la pierna y vamos a sujetar el pie por el talón colocando nuestro brazo en la planta del pie para poder estirar dependiendo de cada persona vamos a conseguir mayor o menor estiramiento pero siempre vamos a llegar al límite de cada uno mientras sujetamos el pie desde el talón con la otra mano vamos a realizar una pinza para amasar el gemelo desde la zona de la rodilla hasta el tendón de aquiles y ahora vamos a realizar una pinza de chocas a sujetar el pie por la parte del dorso para que el gemelo quede relajado y vamos a realizar la misma maniobra de pinza pero ahora vais a ver que el músculo se deja coger mucho mejor y vamos a trabajar el tendón de aquiles más en concreto primero lo vamos a hacer hacia arriba y hacia abajo utilizando dos dedos y el pulgar y con los pulgares vamos a realizar un zig zag en el tendón para que aumente su movilidad y ya que tenemos todo el gemelo preparado vamos a pasar a las maniobras más potentes la primera la vamos a realizar con la zona del antebrazo y vamos a hacer un pase profundo y lento desde la parte del tendón hasta la zona de la rodilla recordar que cuanto más doloroso sea o la persona tenga más contracturas más lento deberá de ser la maniobra y La Biblia Y ahora con esta misma zona del antebrazo vamos a hacer también un pase pero en vez de hacia arriba lo vamos a hacer lateral como en zig zag también desde el talón hacia arriba. La Biblia Y ahora con los pulgares vamos a pasar por la línea media que separa los gemelos. Vamos a ir con los dos pulgares pegados y lo vamos a hacer también desde el tendón de manera ascendente. Si los gemelos están muy duros esta maniobra también la podemos realizar con el codo. La Biblia Y si notamos contracturas puntuales o zonas que están más endurecidas nos vamos a detener o bien con el pulgar o bien con el codo en ese punto y vamos a acompañar con la respiración. Estaremos al menos un minuto en cada una de las contracturas. Y ahora que ya hemos trabajado todas las contracturas del gemelo y de la musculatura vamos a terminar con unas maniobras finales que lo dejen todavía más relajado. La primera va a ser un pellizco de forma de pinza. Vamos a hacer una estimulación haciendo una pinza yendo por todo el recorrido del gemelo a un ritmo rápido. La primera va a ser un pellizco de forma de pinza yendo por todo el humildo. La primera va a ser un rato de forma de pinza. El timo rato va a ser un plazo de colombia. Y ahora que ya está nos vamos a estar fomos con un peor de la construcción con un bloque picador. Y ahora vamos a hacer dos maneras de golpeteo, una va a ser con el canto de la mano y la otra va a ser con el puño pero sin cerrarlo completamente, sino dejándolo un poquito abierto, como si hiciéramos un cuenquito. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a hacer unos pases suaves como los que hacíamos al inicio, renovando toda la circulación. Y colocaremos una toalla para realizar unas presiones como si pusiéramos unas botas de presoterapia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si lo queremos trabajar en un tratamiento para personas que tienen el gemelo cargado, lo deberemos realizar al menos dos veces por semana hasta que notemos una mejoría y luego un mantenimiento de una vez a la semana o cada 15 días. Y además este masaje también le puedes incluir en un masaje completo de piernas. Verás que tienes unos éxitos maravillosos. Para mí es un básico que cualquier masajista sepa trabajar bien los gemelos y a mí especialmente me encanta que me los trabajen pero bien. Y hasta aquí el video de masaje de hoy. Como veis es un video muy práctico pero muy útil. Si queréis más como este escribírnoslo en los comentarios. Darle muchos likes al video y suscribiros todos a nuestro canal. Y tú y yo nos vemos la semana que viene en el próximo video. No olvides cuidarte que tu cuerpo es tu templo. Gracias por ver el video.